¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código de descuento WIRED5 y este es el que más os puedo recomendar, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. Hace no mucho pasamos por la base de datos y checamos un montón de ítems interesantes, de entre ellos los 3 exóticos que hay ocultos, 3 piezas de armadura exóticas que creemos, estamos de hecho bastante seguros, que se obtendrán durante la temporada en algún momento. Son esas 3 piezas exóticas de armadura que se han echado en falta, que suelen salir cada temporada en los sectores perdidos y que aún no hemos visto esta temporada, así que seguramente sea el caso. Aún no queda confirmado, así que si no salen tampoco rayéis, es lo que suponemos por ahora porque aún no han salido como ornamentos en la aurora, tampoco han salido con la mazmorra, así que esperamos algo similar. En cualquier caso, si queréis checar ese vídeo os lo dejaré en la descripción, pero ahora voy a destacar algunos ítems que no había encontrado todavía y que son interesantes. Tenemos para empezar 4 mementos del crisol, ¿vale? Mementos, recuerdos. Estos se les aplica a las armas en el reliquiario, ¿vale? Hasta ahora solo teníamos 3. Teníamos el de pruebas de Osiris, teníamos el de los ocasos y teníamos el de gambito, ¿vale? Ahora tenemos el de crisol. Los 3 mementos son increíbles, ¿vale? Les aplican shaders únicos y exclusivos, o sea, realmente guapos a todas las piezas de armas. No sé si eran las armaduras, creo que era solo armas. Y también les añade contadores especiales. Aquí como veis no aparece nada, tenemos el recuerdo del crisol. Aún no se pueden obtener, que yo sepa, no he visto a nadie hablar de esto. Me los acabo de encontrar en la base de datos y sí, son en plural, tenemos 4. Como veis, este otro sí que añade el contador, ¿vale? Tiene un buscador de ignición que tiene una unidad de 20, no sé muy bien a qué se refiere eso. También el tracker, que básicamente es un algo que hace un seguimiento de números, ya sea bajas o partidas completadas, victorias, etcétera. Luego el título que desbloqueas también tiene una unidad de 20 y el shader, ¿vale? Es decir, tenemos un buscador de ignición, un seguidor, ¿vale? Un buscador, y el título y el shader con este recuerdo. Luego estos dos otros ítems son exactamente iguales, pero hay 4, como veis, recuerdos del crisol, salvo este que como veis no incluye descripción ni nada. Y bueno, es tan interesante ver cuándo se pueden desbloquear y cómo son los shaders, ¿vale? ¿Qué tal quedan? Esto os lo haré saber, os lo confirmaré en cuanto esté disponible, pero está muy interesante que aparezca en la base de datos y aún no se haya obtenido. ¿Sabes? Como veis se le puede aplicar a todas estas armas, es lo que nos quiere decir con esto. El caso es que está genial, muy buenas noticias, sobre todo para el crisol, ¿vale? Han hecho algunos cambios que se sienten bien, hay gente que me está comentando que a ciertos de los cambios al competitivo y del sandbox se sienten bien, otros quizás no tanto, ¿no? Pero al menos están haciendo cosas, ahí tenemos el recuerdo del crisol, os avisaré cuando se pueda obtener. Pero no es lo único que hemos encontrado, aquí tenemos el regalo del año nuevo lunar. Para quienes no lo sepáis, cada año nuevo lunar, que es como el año nuevo chino, si no me equivoco lo celebran durante el año nuevo lunar, creo. En cualquier caso han estado regalando distintos emblemas. Teníamos uno del tigre, ¿vale? Porque era el año del tigre, ¿vale? El anterior fue el año del toro, creo. O sea, el año pasado fue el año del tigre, el anterior fue el año del toro, no sé cuáles eran los otros, ¿vale? En cualquier caso, si no me equivoco, pues los chinos van rotando el calendario de este modo, ¿vale? Y cada año es como el año de un animal. Tampoco me hagáis mucho caso, estoy intentando explicándolo con el conocimiento que se, ¿vale? En cualquier caso, pues eso, el conejo de Hade es el que toma lugar este año, ¿vale? No precisamente por el conejo de Hade, pero seguramente pues porque es el año del conejo o algo así. Así que aquí tenemos este regalo del año nuevo lunar que se obtiene en Eververso, ¿vale? No sabemos cómo exactamente, pero es la primera vez que lo vemos de este modo, ¿vale? Que aparece un regalo del año nuevo lunar de este modo. En otras ocasiones era un emblema que se podía obtener o a través de ciertos directos de streamers chinos, ¿vale? En plataformas de China, creo que era si no me equivoco, o de algunas otras formas. Yo también obtuve, no sé, si más de 30 o 40 que me regalaron y que os regalé a vosotros, que sortee con vosotros o a algunos los regalé directamente. Así que si me puedo hacer con muchos de estos para regalarlos, 100% lo haré, para regalarlos regalarlos a vosotros. Y si se puede obtener gratuitamente lo que sea, pues ya os avisaré, ¿vale? Pero aquí lo tenéis. Y el emblema es el siguiente, es madriguera de Hade, que como veis se ve increíble. O sea, si lo comparáis con los otros de los anteriores años, del año del tigre, del año del toro, este la verdad se nota bastante distinto. Y hay muchos que son fans del conejo de Hade, del arma o del logo en sí, ya suelen cargar el otro emblema que tenemos en el juego, de J. Hades Redux o algo así. En fin, ese está muy guapo, ¿vale? Y si lo queréis, pues parece que os lo regalarán durante... porque es que era un regalo, aquí pone regalo, no jodas, no voy a comprarlo. O sea, es en plan no voy a comprarlo, pero está en Eververso, así que no sé qué deciros. En cualquier caso, se podrá obtener este emblema próximamente, ya os haré saber cómo, ¿vale? Y pues bueno, ahí lo tenéis, ya me diréis qué opináis en los comentarios. ¿Es posible que se haya notado un pequeño corte en el vídeo o algo? Porque tengo que incluir este clip. He buscado el lunar, he pensado, voy a buscar lunar en la base de datos. Y he encontrado varios otros ítems relacionados al año lunar, ¿vale? Que es el año del conejo, aquí lo veis. En fin, es posible que ya hayáis visto algunos de estos en la tienda, porque como veis, estos de aquí, en particular, dejadme ver si puedo ampliar la imagen, esto no sé qué tal... ¡Oh! No ha cargado del todo mal. En fin, esto aparece en Eververso, como veis aún no está disponible, igual que el año pasado y anteriores años, seguramente esté disponible junto con el emblema, ¿vale? Al mismo tiempo que esté disponible el emblema, ¿vale? Que tome lugar el año nuevo chino, pues estarán disponibles estos ítems. El caso, ¿vale? Y malas noticias, he ido a buscarlo en la base de datos, a ver si salían los precios y demás. Y como veis, sólo estarán disponibles a partir de plata. Plata. Y interesante, la fecha es la cuarta semana, ¿vale? Cuando termine la aurora, que termina la tercera semana, es decir, esta semana no, la siguiente tampoco, la otra, ¿vale? Pues estarán disponibles ya estos ítems y seguramente el emblema también. En fin, ahí tenéis la nave, la asparro. De hecho, ya habéis visto una pequeña imagen aquí, ¿no? Y también tenemos estos otros. Aquí está, de hecho, el paquete, ¿vale? Que puedes comprar obteniendo los ítems. Vamos a echarle un mejor vistazo también al diseño de la nave. De nuevo, estas lamentablemente sólo se pueden obtener comprando con dinero, pagando con dinero, ¿vale? Ya las habéis visto ahí en la base de datos. Esta proyección lunar creo que sí se podrá comprar por polo luminoso, no lo he confirmado todavía, pero diría yo que sí, que está parte del bundle ese, al margen. Y aquí tenemos la carcasa del conejo de Rave, que como veis tiene la destorno. Algunas veces me habéis preguntado por el color de los ojos de algunos espectros. El del nómada es el único que tenía un ojo rojo. Y luego hay algunos espectros dentro del juego, ¿vale? Algunas carcasas que tienen distintos colores. No es que signifique precisamente nada. Hay muchos otros espectros con distintos colores, ¿vale? También verde o lila, ¿vale? Y creo que, de hecho, puede tener algo de significado en el lore. Es como que me está viniendo algo que ahora no recuerdo del todo. En fin, igual algún día convide el lore, pero con esto ya terminamos un poco de llegar al fin del misterio del año nuevo lunar, ¿vale? Y de lo que nos espera, que básicamente son los ítems que habéis visto, ¿vale? Y con suerte este regalo, ¿vale? Decían que es un regalo, así que esperemos que sea un regalo. Y nos den aunque sea ese emblema como detalle. Y luego, otro par de cosas extrañas que he encontrado, un par de curiosidades, el pedazo cripto variable. Esto, por lo que han comentado aquí, dice, me tocó aleatoriamente en un campo de batalla. Esto me recuerda, de hecho, que en temporada de los... no me acuerdo cuál era, la de Keitel, ¿vale? En la que presentaron a Keitel. Básicamente aparecían unos ítems también básicos, ¿vale? De color blanco, que la gente no sabía qué hacían, ¿vale? Matabas a un enemigo en especial, te daban ese ítem y la gente no sabía qué hacía porque si tampoco te lo explica. El caso es que esto te da recompensas adicionales. O sea, una vez completas la misión, si no recuerdo mal, te daba más recompensas. Así que para que lo tengáis en cuenta, si tenéis cualquier duda de qué es eso. Y si sabéis qué hace y no es eso, pues dejadlo en los comentarios también. En principio, eso es lo que supongo basándome en lo que ocurre aquella temporada en otros campos de batalla. Y finalmente tenemos este favor extraño. ¿Sabes? No dice nada. Simplemente lo vi extraño. Ha salido esta temporada 19. En fin, son unos pocos de los ítems extraños que he encontrado. Me parece guay lo del momento de X-Sol, también lo del regalo. Esperemos que sea un regalo y no como los otros años. Pero bueno, os avisaré de cualquier actualización respecto a estos temas. Y como os digo, si queréis ver más sobre la base de datos, ya checamos prácticamente todo lo más importante, incluyendo armas del estandar, te dar más de las pruebas y demás. Así que si queréis llegar, os dejo este vídeo abajo en la descripción. Pero con esto nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Besa verlo. Adiós. Adiós.